¡Papasones! Bueno, Jon Sorionac, menuda temporada, ¿no? Creo que no se puede pedir más, ¿os lo esperabais después de la final de Copa, lograr esto? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que muy contentos. Ha sido un año muy largo, como he dicho. Al final, sí que es verdad que después de la final de Copa el equipo podía ir arriba o podía ir abajo, porque, bueno, fueron muchas emociones, una experiencia que nunca habíamos vivido antes. Y bueno, yo creo que sobre todo en casa hemos estado muy bien. El otro ya, por ejemplo, también los resultados nos favorecieron, pero bueno, yo creo que hay que disfrutar de todo lo que venga. Y la temporada tiene 38 partidos, hemos sacado séptimos, así que nos lo hemos merecido. Y ahora a disfrutar del verano y a volver con muchísimas ganas. Habéis reaccionado justo cuando ha marcado el Athletic. No sé si os habéis llegado a enterar o ibais a vuestro plan. No, no, la verdad que es complicado jugar estos partidos. Yo había hablado con los que estaban en el banquillo de que nos avisaran un poco, porque sí que es verdad que nosotros, en teoría, con el empate podíamos pasar, pero bueno, también podía ser que no. Así que dependíamos de otros resultados. Y bueno, sí que es verdad que cuando hemos metido el gol nos han dicho que había metido el Aleti. Así que bueno, el 2-0 nos ha venido de lujo. Y bueno, los últimos 30 minutos hemos sufrido, pero porque somos Osasuna y si no, no sería lo mismo. Así que muy felices. Clasificación histórica, temporada histórica, ¿no? Sí, bueno, como digo, a mí al final, esta es mi cuarta temporada en el primer equipo. Ha habido temporada y media, casi dos, que no he podido disfrutar por COVID. Y bueno, este año ha sido brillante, de muchas experiencias, porque al final llevábamos tres temporadas que nos salvábamos un mes y medio antes sin jugarnos partidos importantes. Y bueno, este año ha sido un punto de inflexión seguro para el equipo, que hemos aprendido mucho. Y muy feliz de toda la gente joven que viene a ayudar. Y seguro que este verano, Cate Broles, tendrá que comer un poco la cabeza para hacer fichajes. Y bueno, ahora descansar, que nos lo merecemos también, que al final el cuerpo también tiene que recuperar un poco y a volver con muchas ganas. ¿Qué os ha parecido el recibimiento de la afición cuando habéis llegado? La verdad que espectacular. Han vuelto a estar a la altura. El de Sevilla fue increíble, hoy también. Yo he de decir personalmente que en Sevilla estaba más nervioso que hoy, pero bueno, sí que es verdad que la afición es espectacular. Han vuelto a estar ahí hasta las 10 de la noche, casi que han pasado dos horas después del partido. Y bueno, dar las gracias a ellos. Y el año que viene esperemos que vengan por Europa con nosotros. Lo que está claro, lateral derecho, medio centro, fijo, interior, Moncayola. No lo quitan del once al final. Bueno, muy feliz de haber estado disponible prácticamente todo el año, de haber jugado tantos partidos. Y es verdad que al final ha habido gente con lesiones, que al final no es lo bonito del fútbol. Y muy contento de seguir ayudando al equipo, sea la posición que sea. Y bueno, el año que viene veremos si tengo experiencias nuevas o no. Pero bueno, yo feliz de jugar cada vez que me pongan. Experiencias nuevas en Osasuna, quieres decir. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que va a ser un verano tranquilito este, a diferencia del pasado. Así que bueno, a disfrutarlo, que me viene bien. Bueno, un verano tranquilito, pero esta noche igual no es tan tranquilo. ¿Cómo lo vais a celebrar? Bueno, tenemos ahora aquí un lucho con las familias, que bueno, también ellos han sido partícipes de todo esto, que nos aguantan en los peores momentos y en los mejores también. Pero bueno, los mejores es fácil. Y a disfrutar un rato con ellos, tomar algo. Y hoy, siendo domingo, me imagino que en Maplona tampoco habrá mucho ambiente. Y mañana ya nos vamos de vacaciones, así que tranquilitos. La última por mi parte, precisamente. Hablábamos del verano, cómo cambian las cosas, ¿no? Todo el verano pasado, que se ha vueltas con el Athletic. Y fíjate esta, les elimináis de la semifinal, Osasuna finalista. Y les impedís entrar también en Europa. Osasuna Europa. ¿Ha dado un paso adelante también Europa? ¿Le está adelantando por la derecha al Athletic? Bueno, nosotros al final tenemos que mirar por nosotros mismos. Ellos tienen una filosofía muy clara y nosotros contentos de la gente que viene a aportar. Como han venido este año, por ejemplo, Manu y Abde. Seguro que la temporada que vienen, vienen otros tantos. Y felices de todos los que vengan, de que aporten, de hacer una buena temporada. Nos preocuparemos de lo nuestro y los demás, bueno, ya verán. A nivel personal, eso, ¿no? Apostaste por seguirnos Osasuna y fíjate, el trabajo tiene su recompensa y la apuesta también tiene su recompensa. Sí, además, esta temporada ya le dije a Braulio que la temporada que veníamos a jugar los jueves. Y no porque hubiera jornada en tres semanas, sino por entrar en Europa. Así que se ha cumplido. Muy feliz y con muchas ganas de la temporada que viene también. A la ducha y a disfrutar. 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 Gracias.